Es una jornada democrática más, parece rutinario, no lo es. Cada elección es diferente, cada elección es importante. Esta, por supuesto, porque se eligen cargos ejecutivos en la provincia, en la ciudad. Pero bueno, la rutina democrática, especialmente para lo que venimos de antes, del 83, es algo más que satisfactorio. En segundo lugar, decirles que estamos complacidos y contentos de haber ganado la interna dentro de Cambiemos, y que por supuesto, como ha sido nuestra política en general, donde conviven dentro del gobierno municipal las diferentes líneas de Cambiemos, vamos a seguir conviviendo y vamos a convocar a todos para el triunfo en junio. En este sentido, estamos esperando los resultados, escrutadas el 32% de las mesas, según veíamos en el escrutinio oficial de la Casa de Gobierno, la diferencia de 6 puntos, no es una diferencia grande, pero lo interesante para rescatar es que si sumamos las 3 propuestas de Cambiemos, estamos muy por encima de la suma de los candidatos del gobierno provincial. Y también decirles que un gran porcentaje de los paranaenses no quiso volver al pasado y no votó por el candidato del oficialismo provincial. Por eso, a partir de mañana empieza una nueva campaña que estamos seguros de ganar. Bueno, Sergio, por un lado, digamos, teniendo en cuenta, si bien faltan escrutadas a los votos, pero evidentemente en términos provinciales hay una muy mala performance del candidato radical de Cambiemos. ¿Cuál es su decisión respecto a esto? Estamos hablando del plano provincial. Sí, sí, en términos provinciales. Sí, no tengo claro todavía los resultados departamento por departamento, pero me parece que vamos a hacer una elección nueva. Si bien esa diferencia es importante, que los medios daban en 19 puntos, me parece revertible en la medida que ahora va a ser una campaña un poco más extensa. Venimos de vacaciones, en el caso mío, de una operación quirúrgica importante. Pero bueno, creo que de aquí a junio se puede revertir incluso la situación provincial. La performance actualmente de suya, ¿cuál es la análisis? Y hablando de performance, ¿de balancearse de lo que fue actualmente el trabajo de Manuel Gainza? No, no, a ver, yo rescato los 3 candidatos que tuvo Cambiemos, en el caso de Manuel Gainza, que integra el oficialismo su gente dentro del Ejecutivo y dentro del Consejo Liberante. También rescato la actuación de un gran y viejo amigo que es Gustavo Curvale. Y ahí hay diferencias de matices, pero como dijimos antes del día de hoy, vamos a estar juntos y creo que sumados tenemos una gran oportunidad que este gobierno municipal continúe 4 años más. ¿Estos resultados corresponden a la expectativa que tenía y si va a haber algún tipo de cambio en cuanto a la estrategia? Sí, seguramente, a ver, nunca se cubren las expectativas. A nosotros nos tocó ganar 4 o 5 elecciones seguidas. Siempre pensábamos en más. Bueno, hoy también pensábamos en más, esta es la realidad, pero yo estoy muy orgulloso de la militancia del radicalismo y del peronismo que nos acompañó porque fue un cara a cara con la gente y creo que esto se trasunta en resultados por ahí no deseados y otros muy deseados como haber ganado en el crédito Medina, cosa que el radicalismo nunca lo hizo en su historia. ¿El punto de ese resultado? ¿El punto de ese trabajo, cómo está planteando, se ha comentado con otros precariedad? No, todavía no, porque me parece que está muy fresco. Miren, yo les pido disculpas por la demora, pero me parece que me hubiese gustado tener un resultado más definitivo. Pero bueno, se nota que no se va a lograr por varias horas. Y aparte porque incluso hasta que yo venía en camino acá hace 15 minutos, había todavía escuelas que estaban en el escrutinio, como en el caso de la Escuela Comercio 2, si no me equivoco, que era un resultado muy parejo y estaba ahí todavía escrutándose. Pero digo, me parece que ha sido una jornada magnífica, de mucha tranquilidad. Una cosa es la campaña, otra cosa es la jornada de hoy. La jornada de hoy fue muy tranquila y la gente votó tranquilamente. Con respecto a usted, con respecto a el gobierno, en estos próximos 60 días, ¿venimos a la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, lo que tenemos lanzado. Acá enfrente tenemos una obra pública de la más importante, alrededor de 400 millones de pesos, que va a cambiar la peatonal, la semia peatonal y las dos grandes plazas, Salviares y San Martín, y se va a ver en esta gestión. Como esto hay cientos de obras, no miles, pero cientos de obras que se van a ir viendo, porque cuando hay ajustes en otros estados, no en el estado municipal, que está en un proceso de expansión muy grande. ¿Teniendo en cuenta las declaraciones, como suya, en un programa de campaña donde se refiría a las diferentes operaciones políticas y mediáticas de los responsables, ¿cree que eso influyó fundamentalmente en la seccionalidad del centro? ¿Dónde no hay una reforma a la diferencia que se refiere a la gente de la medida? Puede ser, no lo he analizado en ese sentido, pero bueno, la municipalidad es muy importante y muchos apetecen de ella, ¿no? Los radicales no gozamos de ese poder, lo sufrimos, porque vemos al gobierno como una carga pública, pero sí, nosotros hemos sido el proyecto y yo el candidato más ensuciado por algunas personas, pero creo que el tiempo va demostrando y va haciendo caer todas esas falacias. Sí, buenas noches. ¿No, reiterada ocasiones que el desafío ahora es que todos los votos que cambiemos, incluyan las elecciones generales, ¿cree que la discusión en las próximas elecciones pasan por ahí y que los votos que lo lleguen salen en el 15% en la tarita? El futuro lo determinará, yo no hago futerología ni pronóstico, no lo digo antes de la elección, ni ganar o perder me hace mejor o peor persona, soy el mismo. Digo, sí, que la perspectiva se abre mucho cuando uno piensa en un porcentaje del 60, 70% que no quiere volver al pasado. El pasado son los que hoy sacaron más votos, digamos, pero con una diferencia exigua respecto a los que ganamos la interna, pero estamos segundo a la general. Bueno, muchas gracias. Bueno, no sé si ustedes me están copiando, si me escuchan, vamos a tomar la palabra del intendente. Bien. Bueno, más allá de todo lo que ha expresado, se esperaba esta cantidad de puntaje, sobre todo en este momento, ¿no?, de lo que se ha conocido. Bueno, nosotros siempre se espera más, incluso cuando yo le decía a sus colegas, ganamos 4 o 5 elecciones seguidas en Paraná, de Cambiemos, pero con base en la Unión Cívica Radical, y siempre esperamos más, en esta también esperábamos más, pero hay cosas muy alentadoras, haber ganado en seccionales muy humildes, haber dado batalla en toda la ciudad, y que la diferencia es exigua, y que si sumamos los votos que obtuvo Cambiemos, estamos muy por encima del oficialismo provincial. ¿Qué es lo que hay que rediscutir para junio? Y bueno, seguramente habrá que cambiar estrategia de llegada de discurso, de la gente, de propuesta, nosotros habíamos hablado mucho de lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo, creo que hay que hablar también de lo que pensamos para la nueva ciudad, la nueva terminal, el saneamiento de algunos arroyos que nos han quedado en el tintero, la necesidad de comprar nuevas tierras en el parque industrial, y bueno, creo que hay que llevar adelante una propuesta. Nicolás Blanco, Sebastián Gallico, está en piso junto a Paola Neto, lo conectamos, ahí está. Compañeros, el Intendente Barisco los escucha. Felicitaciones por el triunfo dentro que él fue la... ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias por invitarme. La interna de Cambiemos. Bueno, muchas gracias. Que no había podido hablar con... Mañana se va a tratar de juntar con Gainza y Curvale. Sí, en cualquier momento no hay problema, yo hablo mucho con ellos porque hemos integrado muchas veces los mismos equipos y también, como en el caso de él, hemos disputado con matices una elección, pero esto no nos hace enemigos. Respecto al tema, ¿la elección se provincializó? ¿Se provincializó la elección y por eso el caudal de voto de Bordet, la diferencia con Benedetti? Sí, bueno, es muy bien. Puede ser, otra cosa también es. Hay muchas preguntas, pero no estoy en condiciones de responderlas, pero la situación nacional influyó o no influyó. Vivimos en una crisis económica muy grande que afecta a los sectores medios especialmente en el aumento de los artículos de consumo. ¿Eso habrá influido o no? No lo sabemos. Nosotros sí hicimos un esfuerzo importante, corto, porque yo me reincorporé recién a fines de febrero, es decir, un mes y medio de campaña, pero me parece que el radicalismo tiene muchas cosas para festejar hoy y muchas cosas para cambiar para la elección que viene. Intendente, ¿cree que la situación de crisis económica y del gobierno nacional influye también a la hora de votar, no solamente en los paranaenses, sino en los entrerrianos, teniendo en cuenta los antecedentes de las últimas elecciones en otras provincias del país? Sí, puede ser. Mire, yo no sé en qué medida, pero yo me demoré un poquito en venir a mi casa, que es la casa radical, porque esperaba un poco avanzar el escrutinio de los resultados, pero más allá de eso, cuando llegué a mi casa vi la noticia en televisión que el litro de leche está igual que el litro de lafta, digamos. Bueno, esas cosas me imagino que algo influirán en el ánimo del votante, ¿no? Intendente, ¿cómo continúa la gestión mañana? ¿Qué es lo primero que va a hacer? Sí. No, mañana seguimos con las obras, con los servicios, de la misma manera que hemos hecho todos los días, con la única diferencia que las últimas dos semanas no recorríamos las obras ni nada por el tema de no herir la veda electoral. Pero mañana empieza también la campaña para el 9 de junio, que es la verdadera elección. Exactamente. Muchas gracias, Intendente. Un abrazo. No, gracias a ustedes. Ha sido muy amable disposición. Muchas gracias. Gracias.